sobre este dictamen que aprobó ayer el Senado de la República tratándose del tema del derecho de las audiencias y quiero saludar con mucho gusto en la línea telefónica a Gabriel Sosa Plata, él es defensor de las audiencias de Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Gabriel, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a la audiencia. ¿Cómo podemos analizar Gabriel lo que se aprobó ayer en el Senado? ¿Ustedes tuvieron una conferencia de prensa previa a que pasara este dictamen, a que se votara? Y bueno, pues parece que no los escucharon los senadores. Así es, tuvimos diversas organizaciones de la sociedad civil, ofrecimos una una conferencia de prensa, pues justo para manifestar nuestra posición en relación con este dictamen, que nosotros lo vemos como un retroceso en materia de derechos de las audiencias. Hay varios temas que nos preocupan particularmente a quienes estamos en este tema, pero también a organizaciones, por ejemplo, ligadas a la defensa de los derechos de niñas y niños, así como la defensa de los propios consumidores. Yo creo que uno de los temas más delicados tiene que ver con este asunto de que ahora ya no existiría la obligación de distinguir cuando se trata, por ejemplo, de una información que es producto de una operación comercial, ¿no? Es decir, una entrevista, por ejemplo, una nota, ya no estarían obligados los concesionarios a informarles a las audiencias que se trata de eso, de un producto, pues, claramente comercial, ¿no? Aunque se presente como información periodística. Yo creo que ese es uno de los temas más delicados porque es un engaño finalmente a la audiencia y lo que procuraba estos derechos de las audiencias, particularmente este derecho, es que existiera una enorme transparencia de lo que es el manejo de la información de estas características. Ese es un tema delicado. El otro tema que nosotros vimos delicado tiene que ver con la manera en cómo se designa o se nombra al defensor o defensora de las audiencias. Por ejemplo, en el caso aquí de la Universidad de Guadalajara, se hizo, y de este sistema se hizo de una manera muy transparente, se hizo de una manera muy abierta, en fin, justo para evitar el conflicto de interés del defensor o defensora con relación a, por ejemplo, quien ocupe la dirección del sistema o la propia rectoría de la universidad. Ahora lo que se pretende es que el concesionario elija libremente al defensor, no obstante que pudiera haber un conflicto de interés. Lo que ha ocurrido con algunos concesionarios, sobre todo comerciales, que han propuesto sus defensores, aunque todavía no su procedimiento fue legal, pero que estaba ocurriendo ya en el Instituto de Telecomunicaciones, es que elegían, por ejemplo, a la hija, al hijo, al director jurídico, al socio, como un defensor de las audiencias, y pues esto no garantiza una imparcialidad en cuanto a las atribuciones tan importantes que tiene esa defensoría, entre otros aspectos relevantes. Ahora, ¿crees que hubo presión de los medios, de los grandes consorcios mediáticos, para que esto pasara en esos términos? Yo creo que sí, yo creo que hubo una máxima presión, yo creo que un acuerdo político entre algunos partidos políticos, específicamente el PRI, el PAN, el Partido Verde, y algunos empresarios de la industria, no creo que todos estén en esto, pero sí, sí creo que los más poderosos sí, sobre todo por este hecho de distinguir entre la información y la publicidad de la propaganda, que sobre todo ha sido esta herramienta muy utilizada en procesos electorales, o antes y después de los procesos electorales, entrevistas a modo que en realidad son entrevistas pagadas. Y que además, incluso, Gabriel, hay entrevistas en programas que ni siquiera son de corte informativo, ¿no? Vemos, por ejemplo, programas de radio que tienen mucha audiencia, que tienen mucho rating, que son a lo mejor de espectáculos o de otro tipo de corte que no tiene nada que ver con lo noticioso, y van los candidatos ahí, en algo que se ve raro, ¿no? Así es, y también más los funcionarios públicos, porque también eso es lo que hizo ocurrir, ¿no? De que tienen acuerdos comerciales, sabemos, algunos gobiernos, puede ser federal, gobiernos estatales, municipales, con los medios, a través de la publicidad gubernamental, y estas entrevistas en realidad, pues sobre todo responden a esos acuerdos de esa naturaleza, y hay algunos otros que sí son operaciones comerciales, definitivamente, pero nunca se le dice a la audiencia que es producto de esto, ¿no? De esta, de una adquisición, y no de un verdadero interés periodístico por informar a sus audiencias sobre temas relevantes para la sociedad. Bien. Gabriel, pues te agradezco mucho su tiempo, tu tiempo, y pues vamos a ver qué sucede después con este tema en el cual ustedes han estado empujando que a la audiencia se le respete y se le dé el lugar que merece. Pues viene la aprobación en el Senado de la República, yo creo que esto ya no ocurrió en este periodo, que prácticamente termina hoy, ocurrirá en el próximo periodo de ordenar las sesiones, y lo que estamos nosotros sobre todo promoviendo es de que se abra al menos un foro y de que se presenten las diferentes versiones, posiciones, en relación con este tema tan relevante para la sociedad mexicana, y que fue uno de los tejes fundamentales de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Diálogo, apertura, debate sobre este tema tan, decíamos, tan importante. Muy bien. Gabriel, te agradezco mucho tu tiempo para Señal Global esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad, pues una muestra de la apertura y pluralidad que se llegan alcanza en algunos medios públicos. Claro que sí, muchas gracias, un abrazo Gabriel. Igualmente, muy buen día, muy buen fin de semana. Muy buenos días, es Gabriel Sosa Plata, defensor de las audiencias de Canal 44.